Estamos en Los Salados, ¿se llama esto? El Parque El Salado, es futurístico Pero no dice Los Salados afuera Sí, afuera dice El Salado Ah, bueno, ¿y esto qué es? Esto es arroz con leche que nos dio una señora que hay allí Ella ¿Y qué tuviste que hacer? Nada, o sea, nos vio con las cámaras y dijo Muchachos, vengan, tómenme una foto y yo les regalo arroz con leche Ah, qué chico Entonces Ya lo hiciste todo Que vayan de la niña Este es Santiago Rendón Ese es el guión Ya tengo este primero Listo, hagámosle Ya vamos a ubicarte Estamos grabando línea tierra Hoy Más difícil que siempre, pero mejor que nunca Primero me arroz con leche Y ya peguen los 40 principales Así La peguen los 40 más anales Que no peguen Y se saben los que eran Pero la gente puede pegar para Marcelita La amiga tuya o la internet Eh, Luisa Espero que pase O sea Que pasen por la cámara así Ay, Marcelito No Sí Hay que traerla Ella no te llamó No, no le escribí Ah, bueno, entonces sí Es el guión Ay, Marcelito A mi No ¿Te edimes? ¿La of land? ¿Es de donde ya asistía? ¿¿Es que le oas? Sí Esa es que장aba de casi todos Es el que comediana Sí, es que sonaba de casi todas las partes ¿Es el C Unfotador? Si Si Es el C Unfotador ¿Es el C Unfotador? No ¿Allá que posteo... Eh ¿Uena foto de Prado? No me pareció No me pareció